No te puedo comprender Corazón rojo No te puedo comprender Niegue hasta un poco Yo no me puedo explicar Cómo las puedes amar Tranquilamente Ni tampoco comprender Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no es tan loco Merezco una explicación Porque es imposible Seguir con las dos Aquí va mi explicación Pues me llaman sin razón Corazón rojo Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Esposa y madre a la vez La otra es el amor prohibido Complemento de mis ansias Y al que no denunciaré Y ahora puedes no saber Cómo se mueve en querer Dos mujeres a la vez Y no es tan loco Merezco una explicación Porque es imposible Porque es imposible Seguir con las dos Y no es tan loco A ti va mi explicación Pues me llaman sin razón Corazón rojo Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Esposa y madre a la vez La otra es el amor prohibido Complemento de mis ansias Complemento de mis ansias Y al que no denunciaré Y ahora puedes no saber Cómo se mueve en querer Dos mujeres a la vez Y no es tan loco Corazón rojo Corazón rojo Corazón rojo Corazón rojo Corazón rojo Corazón rojo